Oye mi bongo Fue por mi bongo Si la rumba se puso buena Fue por mi bongo 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 Oye mi bongo Como suena la rumba Oye mi bongo Lo que traigo es Andunga Se me hincha la mano Me suda la sangre Pero algo no humano Me grita ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !! Oye mi bongo Como suena la rumba Oye mi bongo Lo que traigo es Andunga Cerran los cueros Se rompe el bongo Y a esto le llaman tener precisión Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Es el calor, es el calor, es el calor, es el calor de la jungla Que por las venas me zumba Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Currucutacuto, currucutacuto, así ha de sonarte si tiene sabor Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Oye mi bongo, como suena la rumba Como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Hay muchos que dicen que tocan bongo Si escuchan a pelo, le piden perdón Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Suena, 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 suena bongo Dale pimienta, salsa y sabor Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta rumba Si agota tu fuerza, no pierda valor Que tienes al lado a mamachango Oye mi bongo, como suena la rumba Oye mi bongo, lo que traigo esta 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 rumba